Mi nombre es Valeria Ramírez, tengo 13 años. Mi nombre es José Félix Ramírez Valdivieso, tengo 17 años, hijo de la secuestrada tripulante del avión Entrasur, Victoria Valdivieso, que se encuentra ahorita retenida en Argentina. Ella nos consiente demasiado, es tranquila con nosotros. Mi mamá es una persona muy dulce, mi mamá es muy cariñosa, muy distinta como la pintan en los medios, y ella siempre ha buscado compartir conmigo y con mi hermano. Todo el tiempo se la pasan llorando y preguntando por la mamá, ella viene, ella viene, espérate porque está dentro de poco, el 28 cumpleaños y ella quiere estar con su mamá. Ella no ha cometido ninguna de las cosas que se le acusa y yo creo que son sanciones que no llegan a ningún punto, porque ella es una persona de verdad y como todos los tripulantes tienen responsabilidades aquí y su familia las extraña y nosotros extrañamos a nuestra mamá. Yo no puedo con esto que me quiten a mi madre, que yo esté sin mi madre. Creo que es algo político, algo entre ellos allá. Desearía estar con ella y lo más difícil es que que no puedo estar con ella en los momentos más felices. Y yo quiero que venga. Al presidente de Argentina le pediría nada más ese deseo de que me traiga a mi mamá porque ella no tiene nada que ver en lo que la acusan. Yo le pido al presidente de Argentina que me pueda dar a mi mamá de vuelta porque la extraño muchísimo. Ella es mi sol, mi luna, mi todo. Y yo era h bir bando. Yo le pido a mi mamá. Yo le pido a mi mamá ¿… Yo le pido a mi mamá. ¡Gracias!